Hola, ¿qué tal? Soy Miriam Segreyes, alumna de la promoción última en la formación de constelaciones familiares. Y nada, quería compartir con vosotros cómo ha sido mi experiencia durante estos dos años de formación. La verdad es que ha sido una experiencia maravillosa y enriquecedora, empezando por el propio grupo, la conexión tan bonita que se generó, donde cada compartir era un momento mágico, un momento en ese clima de confianza que se crea entre el propio grupo y que también nos sirve para compartir cosas importantes durante nuestro proceso de formación. Decir también que he tenido la suerte de contar con formadores maravillosos, donde se ha creado un clima muy bonito y un aprendizaje impresionante. La verdad es que como aprendizaje, mi propia experiencia, quiero resaltar el trabajo tan potente y tan importante, una enseñanza fundamental que después de haberlo aprendido, de haber estado en esa formación, viviendo esta experiencia, considero que es un aprendizaje de vida que tendríamos que saber todos. Quizá hubiéramos encontrado atajos, pero bueno, todo es importante lo que hemos vivido. Un trabajo fundamental con el padre y con la madre que deberíamos de realizar todos. Y luego, lo fundamental, porque hay tanto que contar, poder cambiar la mirada ante los hechos, poder deshacer esos patrones que hemos ido aprendiendo muchas veces por nuestro propio sistema familiar, con lo que nosotros hemos ido añadiendo en esa energía en la que hemos sido tomados, nuestro propio sistema, y poder ir deshaciendo esos patrones desde cambiar la mirada y poder incluir en el corazón, con la pretensión de poder dar un pasito más hacia ese camino de ser nosotros mismos, de ganar libertad ante nuestro propio camino de vida. No sé, habría tantísimo que contar, tantísimos momentos y tantísimos aprendizajes que yo, desde luego, si pudiera aportar algo en este momento es que a las personas que en un momento dado pueden haber valorado o haber hecho o poder hacer esta formación, las animo de corazón a emprender este camino porque de verdad es un aprendizaje fundamental que nos ayuda a comprender muchas cosas desde otro lugar de nosotros y como a conectar estas piezas a lo fundamental. Estoy muy agradecida de verdad por todo lo que he recibido y muy contenta por haber tomado la decisión de haber realizado esta formación. Bueno, la verdad es que no es tarea fácil explicar lo que son las constelaciones. Bien, para mí ha sido una experiencia maravillosa, de las mejores experiencias que he tenido hasta ahora en mi vida, de decir como, esto funciona. Sí que es verdad que es una formación que es para valientes, pero para mí es una formación que te ayuda a sanar las cosas desde la raíz y además tiene una mirada súper amorosa que para mí ha tenido mucho sentido y tiene mucho sentido. No sé, es que solamente tengo palabras bonitas para describirla. Yo la verdad es que fui a... La formación llegó a mí en un momento que me sentía muy desubicada en el mundo y que no tenía una buena relación con mi familia, ni tampoco mi trabajo, ni tampoco mi salud era buena. Y la verdad es que después de dos años, ya van a ser tres años que... Hace un año que terminé la formación, como que obviamente es un proceso todo bastante... No es un proceso rápido, aunque desde el primer día ya empiezas a notar cambios. O sea, es lo bonito. En realidad es muy bonita esa formación porque desde el primer día ya notas cambios, pero es que después de un año sigues notando los cambios. Entonces yo, por ejemplo, en las áreas en las que yo estaba buscando un crecimiento, yo sí que siento que ha habido, ¿no? Y aún un poco la palabra que me viene mucho es integración, como que las cosas se han integrado, ¿no? Como que la base de quién soy yo se ha integrado y está como fértil y está ya preparada para que las cosas crezcan. Esa es un poco mi experiencia. Yo la recomiendo muchísimo.